lote número 82 son cuatro hembras de levante el peso total para ellas es de 710 kilos peso promedio para cada una de 177 kilos procedentes de puerto triunfo la base es de 7500 pesos por kilo pesadas a las 8 y 49 de la mañana lote número 82 son cuatro hembras de levante y y y y y y y